Mil mensajes, hoy estamos con el número 830 y de verdad que este número es particular, no es fácil de transmitir porque habla del espacio psicológico. ¿Qué consideramos espacio psicológico? Hay un espacio físico en el cual nosotros vivimos y ese espacio físico puede ser íntimo, es muy de proxémico, espacio territorial mínimo que nosotros necesitamos para llevarnos a nosotros mismos, está el espacio privado, ese espacio de intercambio generalmente en estructuras cerradas y realmente son muy importantes, está ese espacio público, ese espacio donde entra todo el mundo y ese es el espacio físico. El espacio que queremos enfrentar hoy es un espacio psicológico y un espacio emocional, podemos hablar de espacio psicoemocional y ser mucho más concretos al respecto. Entonces ese espacio psicoemocional, y lo voy a tratar de conceptuar con la dificultad que me plantea este tema, es el tener ese espacio donde ser lo que realmente se es. Y me explico, porque aún en la intimidad y esa intimidad compartida con otra persona que podría ser una pareja, la persona debe tener, así como tiene su espacio mínimo territorial, también tiene un espacio psicoemocional mínimo y es cuando se ve en muchas parejas y que parejas que se llevan bien, etcétera, y que no tienen grandes inconvenientes en otros aspectos, pero el espacio psicológico y psicoemocional de una de las partes es un espacio muy particular y es un espacio en el cual se siente ampliamente vulnerado muchas veces, aunque la otra parte no lo quiere hacer. Y entonces aquí comienzan muchos problemas y de verdad que son muchos los problemas de parejas que se presentan, cuando uno de las personas que conforman esta pareja, entonces sienten que están siendo violentados, que están siendo obligados a abrir y abrirse en un espacio psicoemocional que le pertenece, pero que si tiene la claridad necesaria para saber definirlo, para saber conceptuarlo, lo podrá defender y podrá explicarlo sin que la otra parte se sienta ofendida, porque muchas veces al no conceptuar bien que es ese espacio de tipo psicoemocional concreto, entonces la otra gente siente como que se está cerrando y no es que ese espacio ha estado siempre cerrado, porque es un espacio mínimo en donde la persona tiene la posibilidad de ser psicoemocionalmente quien se es. Y que cuando se comunica de esta manera, probablemente la otra parte también descubra su espacio psicoemocional mínimo, el necesario que tiene para ser lo que es, y generalmente estas dos personas se comienzan a respetar estos espacios y no es que no haya intimidad, sino que hay un sitio, un espacio que puede llevarse también a los territorios físicos de la intimidad, hay un espacio en donde una pareja por ejemplo, por más confianza, por más amor, por más afecto, que sienta por la otra parte, realmente a lo mejor no le gusta que la vean bañarse, o a lo mejor no le gusta porque esto no va a ser el hecho del baño, va a ser el hecho de la posibilidad de ser quien se es con toda la libertad del caso en un momento determinado y a lo mejor escoge el baño y no es para una actividad sexual íntima, no es para, no, es un espacio en el cual la gente se necesita como para reconocerse, para, para, y sé lo difícil que es explicar este tema, generalmente es muy difícil hacerlo para que la gente comprenda que más allá de un espacio físico, hay un espacio psicoemocional que todo el mundo tiene y que a pesar del amor profundo que pueda sentir por la otra parte de todos los compromisos asumidos entonces llega a tener problemas porque se sienten violentados en ese espacio psicoemocional que puede tener varias expresiones, puede tener la expresión de un baño, como lo dije, como podría ser cualquier otra situación o de un momento específico o de una situación específica o por ejemplo de reaccionar frente a un gran dolor en donde la pareja quiere acompañar y resulta que el cese ser humano necesita de ese espacio psicosocial para reestructurarse primero consigo misma para luego aceptar a la otra presencia que con muy buenas intenciones para compartir un dolor, una pena o un momento muy duro, está ahí, pero esa persona necesita reestructurarse necesita a lo mejor expresar realmente lo que siente para luego ser parte de y aceptar esa entrada en ese espacio de intimidad o en ese espacio de dolor. Ojalá que lo haya tratado y lo haya explicado en forma que me hayan comprendido porque esto forma parte de muchísimos problemas de pareja. Cuando uno ha visto pareja por muchos años y cuando toca esto del espacio psicológico de cada uno de los miembros, probablemente todo el mundo lo confunde primero con la intimidad y con el espacio físico, que podría ser una expresión, pero no es toda la expresión. Hay un espacio psicoemocional en donde la gente quiere a lo mejor expresar sus emociones de ira sin que nadie lo vea o sus expresiones de tristeza sin que nadie lo vea, por más que quiera y por más que acepte la otra parte. Comprender esto, tanto la parte que lo siente, que siente este espacio y por parte de los demás, en especial de la pareja, arregla muchísimo los problemas porque se conoce que tal persona tiene un espacio psicoemocional muy particular y ese espacio no puede ser violentado por nadie, ni aun que sea la persona que más le ama y que más le quiere, que daría la vida. No, hay un espacio psicoemocional muy importante y muchas veces por no comprender esto, se rompen muchas parejas que se llevan muy bien por la falta de comprensión de ese espacio psicoemocional que debe tener o que tiene muchísimas personas. Hay otras personas que realmente no son así, hay otras personas que requieren y es como si tienen un espacio psicológico muy amplio y hay otro dato que me gustaría darles que es cuando la gente reconoce cuál es su espacio psicoemocional más íntimo, lo puede comunicar muy bien y al comunicarlo muy bien a lo mejor lo puede llevar y de hecho yo he visto muchos casos en donde ese espacio psicoemocional propio se respeta y es respetado por todos aunque se esté en una actividad privada y aunque se esté inclusive en una actividad pública. Es decir, es tan fuerte el concepto que tiene y tan claro que lo comunica ya sea verbalmente o conductualmente y esas personas tienen ese disfrute de ese espacio psicoemocional tan particular, inclusive en una parte pública en donde se supone que no debería existir pero existe y yo he visto muchísimos casos. Ojalá que haya podido explicar, sé que no es fácil no es fácil explicar el espacio psicológico emocional de cada quien, hay que notar las diferencias hay otra gente que se sentiría ofendida si la pareja no se mete en los espacios psicológicos pues son espacios compartidos pero hay gente que no lo soporta y es gente que podría inclusive tener un gran amor, un gran compromiso pero que requiere de un espacio psicoemocional que va a terminar siendo una capacidad temporal por un tiempo, a lo mejor no es ni un día, a lo mejor no son ni unas horas a lo mejor son unos segundos, a lo mejor son unos minutos en que la gente tiene que tener y vivir ese espacio donde ser lo que realmente es, sin que esto signifique que lo que esté saliendo a nivel íntimo con otra persona a nivel privado, a nivel público sea una mentira, sino una modalidad, algo que la gente se ha establecido a través de la educación, de carácter, personalidad, características psicológicas de cualquier tipo ha establecido un aprendizaje. Esto yo creo que es muy importante y ojalá yo haya comunicado la inquietud de este mensaje, el espacio psicológico de cada quien. Mensaje número 830 bueno y de verdad que los esperamos en el próximo de los mil mensajes.